buenos días desde la playa del zapillo con el mar precioso es que me encanta el mar de verdad que estamos a 29 de diciembre y aunque hace un poquito de ola es normal pero hace un solecito buenísimo me encanta mira esta es la playa del zapillo y me apetecía sentarme aquí que tenía un par de horitas libres así que mira aquí tumbada tumbada de la arena vestida pues nada quedan dos días para que termine el año yo deseo felices fiestas y feliz navidad a todos desde la playa del zapillo de almería toma ya con las olas precioso paisaje besitos